¿Qué es la caminata recreativa? Sí, en realidad, bueno, fue un cambio inesperado porque nosotros pensábamos ya el lunes poder salir a anunciarle a la gente esta nueva posibilidad de las caminatas recreativas, ya lo teníamos prácticamente organizado, y esto surge a raíz del comunicado cuando habló el presidente de la Nación el viernes, donde, bueno, por un lado, Rodríguez Larreta anunciaba las posibles salidas de los fines de semana de los chicos, Kicillof anunciaba también el paseo de los papás con los chicos, aunque sea el supermercado, entonces, ¿qué pensamos? Si Buenos Aires, AMBA, Ciudad Autónoma, concentran el 80% de los casos, tranquilamente nuestro departamento, al no tener casos confirmados ni sospechosos de coronavirus, podíamos comenzar con la caminata recreativa. Bueno, habíamos armado todo el fin de semana, lo único que nos faltaba era reunirnos con los profesores de educación física porque, bueno, como todos saben, este protocolo, además de la parte recreativa, también cumple una parte de inclusión y una parte de sociabilizarnos también con los profesores de educación física que tenían los gimnasios y que debido a esta pandemia se vieron obligados a cerrar sus puertas. Algunos aquí en Carlos Pelerini ya han incluso cerrado definitivamente. Entonces nos parecía una buena oportunidad para darles a ellos la posibilidad de, al menos, mantener su actividad. Pensamos en que también podían colaborar en esta forma de control y como lo habíamos pensado, también ayudando a lo mejor a quien lo necesite a armarle alguna rutina o algo. Bueno, la verdad que hemos trabajado mucho en este protocolo, lo hemos pensado, lo hemos analizado, habíamos delimitado las zonas para poder caminar, lo hicimos en conjunto con el director del SAMCO. Bueno, nada de esto pudo suceder el día lunes, así que ayer mismo elevamos este pedido a la provincia, lo elevamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, lo elevamos a la Subsecretaría de Fortalecimiento, a Freire y a Kaufman y también a nuestra senadora Cristina Berra para que desde el Comité de Crisis Departamental se eleve el pedido a provincia. Nosotros no estamos de acuerdo, obviamente que si la familia lo hace no nos podemos poner en contra porque está el decreto de necesidad y urgencia que lo establece, pero no nos parecía favorable el tema de las salidas de los chicos al supermercado. Nos parecía que, bueno, obviamente que nuestros supermercados no tienen las dimensiones que tienen las grandes ciudades, viendo y considerando que las salidas recreativas no están autorizadas, bueno, ya vimos a partir de ayer que la gente comenzó a hacer esto y bueno, obviamente que no nos vamos a negar y me parece bárbaro porque estamos teniendo varios pedidos de los psicólogos, de los médicos, hay patologías que se empiezan a manifestar en los niños por estos 60 días ya de encierro y bueno, yo creo que es conveniente comenzar de a poquito a sacarlo con ciertas precauciones. Obviamente que lamento en el alma no poder darle a Carlos Pellegrini esta hora recreativa porque considero que tenemos todas las condiciones dadas para que así pueda funcionar. Si me dejo guiar por todos los pedidos que hemos elevado anteriormente, desde que comenzamos con el tema del pedido de cuarentena administrada para Carlos Pellegrini, nunca hemos obtenido respuesta. Yo creo que la respuesta va a venir dada a nivel departamental, este pedido ya lo tiene nuestra senadora, ella se encargaba, anoche llamó para felicitarnos porque le pareció que estaba muy bien armado el protocolo, así que bueno, esperamos que en función a su intermediación podamos llegar a tener alguna respuesta favorable, que estimo que no va a ser solo para Carlos Pellegrini, sino que va a ser a nivel departamental. Bueno, empezamos y seguimos con el Boulevard Elcina, como ya todos lo vieron, y la semana pasada comenzamos con una nueva cuadra de pavimento, que bueno, al estar en cuarentena por ahí mucha gente no lo ve, gracias a Dios podemos continuar con las obras, tal vez no como lo teníamos previsto, en un tiempo a lo mejor menos ambicioso, pero bueno, comenzamos con la pavimentación de calle General Roca, entre Moreno y Balcarce, así que bueno, muy contentos porque a partir ya de la semana que viene se va a estar comenzando a tirar el hormigón, y la idea es continuar luego ya después con las otras dos cuadras que nos faltan. ¡Gracias!